¿Qué es Jorge Alberto Aguilera? En una entrevista para las estrellas, el señor Aguilera dijo que tiene una relación muy especial con la hija de Eugenio Derbez, pues contó que la trató desde que era pequeñita y hasta que se fue a estudiar a la ciudad de Nueva York cuando tenía 18 años. Por lo que esa convivencia afectuosa se reflejó también hacia su padre. Me llevo perfectamente con Eugenio. No te quiero decir que somos grandes amigos, pero nos saludamos con mucho respeto y con mucho cariño. Él tiene un gran reconocimiento hacia la parte de familia que hicimos nosotros porque al final del día, eso es lo más importante. Aislin Derbez es la primera hija de Eugenio Derbez, fruto de su matrimonio con la actriz de doblaje Gabriela Michel, quien se separó del popular actor mexicano a finales de la década de los 80. Tras terminar su relación con el comediante, Gabriela comenzó un nuevo romance con el señor Aguilera mientras conducía el programa de concursos Xetu y a los pocos años contrajeron nupcias. El señor Aguilera le contó a las estrellas que es padre de Michele y Chiara, fruto de su matrimonio con la ex esposa de Eugenio Derbez y agregó que Aislin mantiene una buena relación con sus hermanas. Aislin Derbez y su madre llevan una excelente relación, de hecho han sido vistas juntas en diferentes ocasiones, y con la llegada de Kailani Ochman, hija de Aislin y Mauricio Ochman, se han mantenido aún más unidas. En mayo de 2015, la hija de Eugenio Derbez compartió un recuerdo con su mamá, en la imagen ambas aparecen cariñosas y felices. Mi mami y yo en los 90 segundos, escribió la modelo.